Continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente, el que tenga valor, si no tiene valor, que recoja y se vaya, sino que venga aquí, mire, señor director tiene por ahí un material, que eso es para saborearse los dedos, el servicio exterior de la República Dominicana, tan criticado, tan criticado, en los gobiernos del PLD, con razón, con sobradas razones, con sobradas razones, gente aquí cobrando en este país, pero estos han superado al PLD, en cantidad y en dinero, y están cobrando, gente allá, nombrado allá y cobrando aquí, hermano, no, no, David, 100 mil dólares, 95 mil dólares, aquí un comunicador de la capital, que para mí esa fue la burla más burla de las burlas, diciendo un programa aquí, y nombrado, ¿a dónde era que estaba nombrado ese? En Brasil, coño, pero venga acá, y haciendo un programa aquí en la República Dominicana, pero, pero Dantes, 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 que es miembro del comité central del PLD, sí, que anda figureando por ahí muchísimo ese señor, estaba nombrado en un país de América del Sur también, y cobraba aquí, en otra institución, pero tú estás relajando, claro, anda el diablo, señor director, usted tiene dos imágenes, pero ahí hay unas personas amigas, o familiares, eran de Domínguez Benito, también, que cobraba aquí, mire eso, y qué diablo es esto, servicio exterior de la República Dominicana, dirección financiera, personal de jornaleros, háblenme de, ¿qué hace un jornalero en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana? Esos son los que están en, el total que hay en Relaciones Exteriores, pues eso no puede ser de un solo lado. Jornalero, José, en el Ministerio. ¿Qué van a limpiar los bolsos de las flores? ¿Qué limpian? ¿Qué arreglar las flores? Jornalero, pero estamos hablando de cientos de jornaleros, hombres y mujeres. Pero David, ¿quién creó esa maña? Porque lo que hay que ver es... No me hable. Espérate. Ey, los escogieron a ellos, José, dos periodos consecutivos. Pero hay que eliminar eso. Para eliminar esas vainas. Eso hay que eliminárselo al presupuesto. Pero entonces, hay más jornaleros, no se desespere. ¿Y son todos esos? Jornaleros. Me, yo alcance a leer, porque... Servicios especiales, pero no dicen de qué. ¿Y cuánto ganan, me, yo, ahí esos jornaleros? 20 mil todos. 15 y 20 mil. 15 mil pesos mensuales. 15 y 20 mil, esas son botellas, son botellitas. ¿No serán dólares o dos? No. ¿No es en dólares que se pague? ¿Puesos? Entonces, esos son nominillas en el servicio exterior. Pero yo no sé por qué usted se pone bravo, porque usted es el compañero del PRM. No estoy bravo, yo estoy feliz por ellos. Y van a dejar esos pobres infelices jalando aire después que salieron con la bandera, a mojarse, a coger sol, a caerse de los motores, a decirle babosa a la oposición, a hacerle seña a la oposición. Tienen derecho a cobrar 15 mil pesos. Esos son parte de los más de 100 mil que metió a la nómina pública el presidente Luis Abinader para luego pedir una maldita y criminal reforma fiscal. Creación de empleo es eso. Creación, sí, puestos de empleo. Pero la mayoría de ellos están sentados en sus casas cobrando. Ahora, hay que ver quién hizo esa nómina, si le hizo el PLD o le hizo el PRM. No. Hay que ver de dónde salió eso. Tú sabes que el servicio exterior es un chapeo. Ah, bueno. ¡Hola! Buenas. ¡Buenas! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Miren, usted dice que ustedes están bien. Pero si ustedes siguen hablando de Rosa Santos... No, más seria que yo no, déjese de eso. No, déjese de eso. Usted a mí no me conoce. No, déjese de eso que yo no... No, déjese de eso que yo no... ¡Vos coge para acá! ¡Ven! ¡Oye! ¡Oye! ¡Arriégate! Espérame a ir a la mía, espérame a ir a la mía. No, ahora no. Pues ahorita la doy media cuando nosotros terminemos. Y para que nos demos duro ahí abajo. Coño, pero es verdad. Yo que tengo tío. Va a tumbar un tema como el servicio exterior, ¿eh? Porque ese es el plan que usted deja de estar hablando del PRM, que usted habla muy mal del PRM. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿De dónde sale ese lambón de Rosa Santos? Dios, tú sabes de dónde, de corazón seguro. De algún centro, alguna letrina por ahí. Carajo. Del Callejón de los Santos. Oye, me... ¡Oye! Yo estoy llegando para darle... ¡Coño, pero te pasaste ahí! ¿Eh? No, no, no. Oye, me... Aquí está, Toño. Hay cuento, soy bandido. ¿Y por qué? Hay un alto voltaje aquí en el reparto cócrete. Ajá. Ahí se me quemó, ahí se me quemó el inversor. ¡Ay, felicidades! El inversor ya tenía alguna cosita que más, mi amor, cómprate uno nuevo. Tendrás uno nuevo. Vas a estrenar el inversor con Andrés Cueto. Gracias. Gracias a ti, mi amor, llama siempre. Andrés Cueto es un duro, él sabe de eso. ¡Hola! David, José. Aquí estamos. Santiago y el país está con ustedes. Ahí estaremos, como guardia. ¿Cómo está? ¿Cuánto está? ¿Cómo la vale que el polio tenía? ¿Cómo se llamaba eso? ¿El plan social? Pues sí, estaba el plan social. No, no, no. No era el plan social de eso, no. El que se cagó desde hace... No, no, espérate. ¿Cuándo está? Era el asunto provincial. Sí, la vale esa. Que Rosa Santos era la encargada en Santiago. Ajá. Pregúntame, ¿cuántas casas remodeló y se carguen en el Oye Batola? ¿Cuántas? Pregúntale. ¿Cuántas? No, ni una. ¿Eh? ¿Ni una? ¿Será que tú no la viste? Rosa hizo casas ahí. ¿A dónde? ¿Yo soy ahí que ha nacido? ¿Qué dónde? Una funcionaria política eficiente en ese sentido. ¿Qué dónde? De beneficiar a los compañeritos del partido. Ella es buena en eso. Nadie se puede quejar del trabajo político de Rosa. Qué vayas. ¡Hola! Hola, mi gente, buena. Saludos. Gente buena. Ya lo ha visto Daniel Hernández desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Puerto Rico. Tengo para decirle que un muchacho que vino de aquí, vino de Santo Domingo y vino especialmente que su esposa le estaba corriendo y tuvo que salir yendo para acá, para Puerto Rico. Y el bandido vino y el asesinó aquí en San Dulce. Ya. Ya el bandido ese está preso, ya lo agarraron aquí. Ya no, gracias a Dios. Qué pena, qué pena que lo agarraron con vida. Vino especialmente, parece, asesinó a esa joven con seis muchachos tenía. Diablo. Y el bandido cogió la yola, nada más venía eso. Y fue en yola que llegó allá, maestro. Ayer le echaron mano y ya está detenido. ¿Ha presentado el demonio montado a caballo? Muy triste, muy triste, muy triste el caso. Sí, muy triste el caso. Muchachos, lo oigo todos los días y lo felicito por su programa. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Dios te bendice. Dios te bendice y te cuida, igual que a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en una de las instituciones del Estado ahora con compras y contrataciones y que hay unos bloqueos ahí? ¿A quién están bloqueando? A los empresarios que van a hacer propuestas. Ah, no, no, no son los que están bloqueando. Lo que pasa es, hermano mío, que Carlos Pimentel ahora se quiere dar a sentir. No, no. Luego de ese calentón que se dio, se la están poniendo difícil a todo el mundo. Sí, sí. Sí, el director del Inavíe no dice nada todavía de qué es lo que está pasando porque todos los empresarios están quejando lo que están licitando ahí para el Inavíe. Eso es para los amigos del gobierno ahora. Especialmente los que fabrican zapatos. Mil y pico de millones. Sí, se están quejando de que le están poniendo trabas, de que se la están poniendo difícil. Para declinárselo a los compañeritos del partido. Pero parece ser que hay unos que no tienen esos problemas. Porque son amigos del partido. Porque usted lo dice y usted siempre lo ha dicho. Lo que es del PRM para el PRM seguirá para el PRM. Ni siquiera algo es del PRM y sus aliados. Es que es así. Y sus aliados. Eso no lo hace el PRM nada más. Todos los partidos políticos de este país es así. Recoge su 41. Todo es para el partido. Y yo lo he dicho. ¿Usted hizo campaña por un partido político? No, pues no tenemos que empleo hay. Usted no es de eso. A usted ni le va a ganar empleo ni le va a ganar facilidades en un gobierno que usted no hizo campaña. Primero tiene que llegar lo que hace en la campaña porque usted no sudó. Usted no se tiró a la calle. Usted no se tiró a discutir con la oposición. Usted no se montó en la cola del motor. Usted no cogió sol. Usted no se mojó. Usted no va a su moto. Hay un trabajo que hay que cumplírselo a esa gente. ¡Hola! ¿A mí? Dime. Yo pensaba que hasta ahora. ¿Baltrón me empujó y va a amanecer el preso? ¿Qué va a amanecer? ¿Qué preso va a amanecer? Señores. Pero es que aquí no hay valor para meter preso ni someter a... No hay. Ah, pero que él lo justificó, maestro. Maestro, él lo justificó. Él dijo que son 10 años y que son cuatro plantas. No, pero está bien, pero el edificio no vale 500 millones. Ah, bueno. Habrá que preguntarle. ¿Qué es el país que estamos? Dios. República Dominicana.